...por darle un golpe a un agente de la Policía Nacional, femenina. Fue denunciada a través de las redes sociales una supuesta agresión por parte del diputado Sadocchi Duarte a una mujer raso de la Policía Nacional en un confuso incidente en que se originó supuestamente en medio del toque de Kedenkotui. Hasta el momento las autoridades no han explicado la versión del hecho, sin embargo, según versiones extraoficiales afirman que durante el inconveniente también hubo un forcejeo entre el Ministerio Público y el legislador. Todo se generó cuando la Policía Nacional detuvo un carro marca Chevrolet en la cual, acuerdo a la versión, trasladaban cinco personas que al notar la presencia de la uniformada, abandonaron el vehículo y emprendieron la huida. En momentos que las autoridades procedían a trasladar con la fuerza pública el carro, se presentó al lugar el diputado supuestamente a impedir el procedimiento y allí se generó una calorada discusión, ya ustedes se imaginan, a raíz de la situación, el presidente del Partido Revolucionario Moreno del PRM, José Ignacio Paliza, someterá la expulsión de esa organización del diputado, quien según se dice, golpea el brazo, This Lady Heredia Figueroa. Recordamos que en este programa mostramos, mostramos, llegó Liz, de contexto, de contexto, mensaje, porque ella llega así de repente. ¿Qué estaba él hablando de? Quiero saber. Notaba una noticia y tú me sacaste de dimeneo. Hola, mi amor. Hola, corazón. Señores, ahí está la expulsión del caballero Sadoqui Duarte del PRM. Mírenlo ahí. Hemos enviado el caso del diputado Sadoqui. ¿Eh? Veanlo ahí, José Paliza. Comunicado que pesa ese. Sadoqui se dejó la campana. ¿Eh? Ha hecho un titular para que la gente obvie otras cosas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Qué tendrían que obviar? ¿Los bonos? ¿Qué cosa? Los bonos navideños. El gobierno dándole permiso para que todo el mundo abra y después decir que el rebrote está... Sí, sí, sí. Salud Pública le dio permiso a todos los negocios y ahora dicen que hay un rebrote. Y por los dinosaurios. Pero mira, mira. Sadoqui. ¿Qué de Sánchez Ramírez? Está en esa vuelta. ¿Te acuerdas de eso que lo comentamos aquí? Sí, sí. ¿Eh? ¿Que estaban a favor? No, el voto a favor del matrimonio infantil. ¿Ve lo va a ir a Sadoqui Duarte? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Pero que él está en ese combo? Míralo allá. Sí, porque también tiene cuatro. Sí. Pero allá Sadoqui puso un huevo ahí. ¿Qué se puede esperar de una gente que apoya el matrimonio infantil? Ah, míralo ahí. ¿Se puede esperar de todo? También se puede esperar que le dé a una mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo usted lo ve? Bueno. Aquí es que andamos. ¿Y tú, corazón? Todo bien. Feliz Navidad a todos. ¿Cómo pasaron las Navidades? ¿Y el doble? ¿Cómo te fue a ti? ¿Cuál doble? Porque ustedes me sacaron a mí. ¿Cuál doble? ¿Viene con burla? ¿Viene con burla? No, no, el doble. ¿Cuál es? ¿En enero que te cancela dónde? Yo no sé si ustedes recuerdan que yo me fui en octubre del año pasado con Lionel Fernández. Yo ya no era perdida. ¿Por el líder de Zacayán? Y ya no estaba cobrando. Sí. No, 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 no. Atención a fuerza del pueblo. Tú no me diste ni un bono. Yo compro leche y compro pamper y ni un bonito. Ay, mi. Eso es falta de compañerismo. No hubo bono para papá tarima. Yo no te creo eso. ¿Cómo que está la dirigencia de tu partido? Que a ti, un líder popular y juvenil. Así mismo. No te dieron un bono. Escúchame, solo por parte del diputado Nicolás Hidalgo. ¿Y el senador de nosotros? No, no sé. Que también mi senador, un saludo para él. Espero que se recupere de salud. Claro, claro. Estaba un poco a quebrantar la salud. Y que pronto esté entre nosotros. Ha pasado unos momentos difíciles. Muy difíciles y también el fallecimiento de su nietecita. Hay que ser consciente porque hay que ser humano, aparte de política. Son muchas cosas. Realmente, después de la situación con su nieta, había que dejarlo un poquito tranquilo porque nadie se siente bien con una situación así. Claro, no, no. Hay que chancearlo, hombre. Sí, sí. No, sí, para ello no es bueno. Pero también hay que decir que tampoco que él se esté agachando porque Franklin es una persona. No, no, es uno de los políticos que más se da la mano con el pueblo y que más resuelve.